Buenas tardes. ¿Ya estás? Sí, se están conectando ahora. ¿Ya estás conectando? ¿No? Estamos con Smith. ¿Se ha quedado ahora? ¿No? Muy bien. ¿Se ha quedado ahora? Aquí con Smith. Estamos con Smith en Daniel Olivo. Ay, mi amiga se lo detó. Dolly. Mi amiga. No se nota, no se nota. No se nota, no se nota. Creo. Hola chicos, ¿qué tal? Estamos con Smith, haciendo mis onditas. Tienes que recordarles que están participando en el sorteo. Sí. Chicos, vamos a hacer un sorteo como lo estaba diciendo hace unas semanas. El segundo domingo de mayo, que es el Día de la Madrecita, vamos a hacer un sorteo con Smith. Tienen que seguir a Smith y también a Emanuel Alba. ¿Dónde se regresará el cambio en Daniel Olivo? Preparándonos ya, hoy día nos toca en Frecuencia Latina. Hola Osvaldo, Pinas, Coca-Cola. Síguenlo, también está en un sorteo por los 100K Smith. Búsquenlo en el Instagram a Smith, que está un sorteo, buenazo, bravazo. Y también un saludo especial para NL Store, que también da prendas de ropa. Y ahí van a ver todos los modelos. Super económico. Super económico.